Dos asuntos. Yo sé que estamos muy metidos todos, pues en asuntos de seguridad, en lo que hace el presidente, en las broncas que trae Morena, en las ansias del PRI de renacer, en las cosas que andan haciendo o dejando de hacer los gobernadores, los presidentes municipales, en nuestros problemas personales. Todos traemos esa agenda. Déjenme compartir dos cosas que están sucediendo en este momento, una en nuestro país y otra fuera de nuestro país, pero de verdad nos tendrían que tener esto consternados, preocupados, nos tendría que tener esto sacudidos en la conciencia, en el corazón, porque no hemos al parecer terminado de tomar conciencia qué estamos haciendo con nuestra casa, qué estamos haciendo con nuestro planeta. Se van a cumplir ya prácticamente tres semanas, tres semanas de que está ardiendo una zona muy importante, un auténtico pulmón de nuestro país, que es la Reserva de Shankán, que está en Quintana Roo. Es muy bonito ir a Tulum, es muy bonito ver esas zonas de selva, los manglares, hacer esas excursiones, pero hoy eso está, insisto, bajo fuego. Hay un 75% de avance en el control de un incendio voraz que ahora se está comiendo la zona conocida como Uaimil. Son 1.300 hectáreas que ha arrasado un incendio. Han tenido que ir brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, los que quedan porque no tienen recursos, les fueron recortados, también hay que decirlos, hay que decirlo, de Yucatán, de Chiapas, de Campeche, de Guerrero, de Oaxaca, de Morelos, de la Ciudad de México, el ejército mexicano, elementos de la Fuerza Aérea, con helicópteros, como se puede, con lo que se tiene, tratando de acabar con este incendio que ya lleva tres semanas y no lo pueden controlar. Por las condiciones climáticas, porque hay mucha sequía, este, o sea, Quintana Roo, de verdad, una pena, una lástima, lo que está sucediendo entre el sargazo, este incendio, la inseguridad, etcétera. Bueno, eso es en nuestro país. Eso es en nuestro país. Y hay otros focos de incendio, por supuesto, pero este, particularmente en la zona de la biosfera de Shankán, es muy delicado. Y les comparto lo que está pasando en este momento, en el pulmón más grande que tiene el planeta. El planeta está en Brasil. Me refiero a la Amazonia. Se está quemando, pero se está quemando de una manera impactante. Se está quemando de una manera sin control. Y tienen allá, híjole, dan ganas de decirle, pero bueno, tienen allá un presidente que se llama Jair Bolsonaro, que está cruzado de brazos y está acusando a todo mundo, a las organizaciones ambientales, a las organizaciones no gubernamentales, a todo mundo diciendo tonterías, diciendo por qué lo está haciendo y haciendo nada. La nube de humo del incendio brutal que está acabando, pues con todo, con todo el hábitat. Está acabando con especies endémicas, está acabando con miles, miles de árboles, de plantas que solo hay en la zona. Hay tribus, hay comunidades que viven en la Amazona, se están quedando sin nada porque, insisto, no se está haciendo nada. Quisiera explicarme. Aquí por lo menos en México, en Chancana, hay unas brigadas ahí como pueden, parchadas como pueden, pero en Brasil no se está haciendo nada. No se está haciendo nada. Y pues literalmente estamos asfixiando al planeta. Entonces, de verdad, preparemos, ¿no? Porque la naturaleza nos ha enseñado algo. Y esa es la mejor lección que no hemos aprendido. La naturaleza, porque así es, siempre lleva las cosas al equilibrio. Si algo se desequilibra en la naturaleza, lo equilibra. Si es necesario que haya un sismo o un huracán, lo hay. Y entonces, nos hemos pasado de soberbios como raza, como especie humana, nos hemos pasado de soberbios y hemos llegado, hemos llevado a nuestro planeta al límite. Pero, somos, insisto, tan soberbios que nos pasa de largo. Pero va a suceder que el planeta nos ajuste cuentas. Para regresar, no porque sea una cosa de venganza, ¿eh? Porque es un ajuste natural. Así es como la naturaleza lo ha hecho siempre. Siempre se ha equilibrado. Siempre se ha renovado. Siempre ha vuelto las cosas a donde tienen que estar. Y eso nos va a costar mucho. Nos va a doler mucho. Pero quizá, algún día, lo aprendamos. ¡Gracias!